hola que tal amigos y amantes de la botánica nos encontramos una vez más aquí con todos ustedes y miren nos encontramos aquí en la ciudad de toluca estado de méxico en este parque que se acaba de reinaugurar y prácticamente es llamado pues la plaza de los mártires pero aquí quiero mostrarles algunos ejemplares que se sembraron y pues aprovechando que se encuentran en buenas condiciones y ojalá que siempre siga así hay que conservar este tipo de lugares este tipo de ambientes que pues nos regala la ciudad o cualquier ciudad en cualquier parte de méxico o del mundo así que hablaremos primeramente aquí del romero vertical dice que rosmarinos oficial es un arbusto que puede llegar a los dos metros de altura es muy aromático ramificado erguido y frondoso sus flores son pequeñas de color azul pálido y a veces blanco su aroma repele insectos pero sus flores gustan mucho de las abejas y aquí lo pueden observar eso es de lo que estamos hablando este es el famosísimo romero miren justamente ahí llegó una amiguita una abeja pues prácticamente a plantarse aquí y en el romero para que ustedes puedan observar que efectivamente si atrae este tipo de plantas a estos insectos y estos pequeños animales que tanto tanto nos ayudan en la polinización mundial así que vean vean qué impresionante se ve y pues continuamos así que vamos a darle aquí vuelta a la fuente y se nos habla de otro ejemplar que prácticamente aquí pues tenemos el romero rastrero y igual una planta aromática y decorativa que forma un arbusto y sus hojas están compuestas por numerosas agujas verde oscuro de un lado y verde argentado del otro sus flores aparecen agrupadas en racimos en primavera y otoño pero el periodo en el que más atraen a las abejas es entre los meses de marzo y abril y aquí está pues este está avalado o patrocinado ahí por el gobierno del estado de méxico fueron los encargados de haber hecho o realizado este tipo de obras muy muy bien podemos observar aquí más ejemplares la famosa la banda amigos que yo ya les presenté ese vídeo vean es impresionante la cantidad de la banda que hay quiere decir que este espacio va a ayudar demasiado repito a atraer a este tipo de insectos no solo las abejas algunos otros animales por aquí ya vimos mariposas volando vean por ahí y por ahí está una mariposa pues que se está encargando de todo repito esta polinización que tanto tanto lo necesita nuestro planeta ahí hay un anuncio miren dice mantengamos limpio este espacio y de verdad los invito dense una vuelta por aquí a disfrutar un poco de aire fresco un poco de pues este pues a tomar energías lo que ustedes quieran pero de verdad mantengamos limpios estos estos lugares por aquí el personal de limpieza ya nos anda ayudando aquí a limpiar la ciudad miren aquí tenemos otro otro letrero y aquí nos habla del agapanto morado o lirio africano y ese está del otro lado vamos vamos a observarlo Continuamos continuamos aquí con el vídeo y vean amigos aquí está aquí están sembrados aquí prácticamente son todos estos son jóvenes miren por ahí ya vimos pasar una mariposita y del agapanto morado o lirio africano se nos dice que es una planta ornamental que aporta un gran follaje y cuyas flores de color intenso aparecerán en un velas de 20 a 30 unidades a finales de primavera o verano pueden llegar a medir hasta un metro o metro y medio de altura así que ahí está amigo ahí está amigos 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 amantes de la botánica pues prácticamente era lo que les quería presentar aquí en toluca estado de méxico como parte de la reinauguración repito de la plaza de los mártires hasta la próxima